En nuestra opinión, la filosofía de Hannah Arendt puede servir como vacuna para el pensamiento de carácter totalitario. Por ello, nos parece muy recomendable estudiarla en un momento en que parece que los discursos fascistas están triunfando en diversos países. Hannah Arendt nació en Alemania a principios del siglo XX. Siendo adolescente, ya se había leído obras de gran complejidad como la Crítica de la Razón Pura de Kant, demostrando una inteligencia sobresaliente. Fue expulsada de la escuela por problemas de disciplina, lo cual no fue un impedimento para que siguiera estudiando por libre. Aprobó las pruebas de acceso libre a la universidad y estudió, como no, filosofía. Hannah Arendt era judía. Cuando los nazis ascendieron al poder, utilizó su casa para ayudar a la población perseguida. Fue detenida por la policía secreta de la Alemania nazi. Se vio obligada a huir del país, yendo a Francia y Estados Unidos. Arendt cree que en nuestra vida hay tres actividades fundamentales, la labor, el trabajo y la acción, que se corresponden a tres condiciones de la vida humana, la vida, la mundanidad y la pluralidad. La autora de Namina elabora todo aquello que nos permite mantenernos con vida. Es una actividad ligada a la necesidad. Como organismo vivo, si quieres mantenerte en la existencia, debes satisfacer unas necesidades como obtener alimento. Estarás de acuerdo en que los seres humanos no nos limitamos a mantenernos con vida, sino que producimos y fabricamos todo tipo de utensilios y maquinaria. Si alzas la vista y te fijas en tu alrededor, comprobarás que la práctica totalidad de lo que ves ha sido construido o por los humanos, o sigue ahí porque los humanos lo permiten. De este modo, según Hannah Arendt, nos distanciamos y controlamos la naturaleza. Esta segunda actividad será el trabajo. El trabajo crea y construye nuestro mundo, ya que Arendt considere que la condición humana del trabajo es la mundanidad. La tercera y más elevada de las actividades es la acción, la actividad por la que decidimos qué queremos hacer, quiénes queremos ser. La acción nos proporciona una identidad, una forma de estar en el mundo que compartimos con otros. Por eso la acción se corresponde con la condición humana de la pluralidad. La política, la vida en común, es lo más propiamente humano de la condición humana. Eres un ser de acción. Mediante las acciones apareces y te muestras al mundo. Y tus acciones tienen una repercusión en el mundo que compartes con otros. Dado que tus acciones tienen consecuencias, tienes que ser responsable. Ese es el precio de la libertad. Ahora que tienes en cuenta que tus acciones tienen consecuencias en tu entorno o en los demás, la gran pregunta es ¿cómo debes actuar? Podrías actuar según las normas. Podrías limitarte a obedecer. Pero yo planteo un problema. Si te limitas a actuar según las convenciones establecidas, no estarás pensando por ti mismo. Precisamente, lo que buscan los totalitarismos es decirte en todo momento cómo debes actuar, lo que te convierte en alguien superfluo que se limita a dejarse llevar. Lejos de seguir la moral imperante de tu comunidad, lo que debes hacer es pararte y reflexionar cómo debes actuar. Debes pensar en quién eres, en quién quieres ser y preguntarte si hay una armonía y coherencia entre tu pensamiento y tu voluntad. Si tú no tienes ese diálogo interior, querrá decir que habrás dejado de pensar y que te estarás dejando llevar por el rebaño. Es necesario que pienses y que cuando lo hagas te proyectes a ti mismo y te preguntes ¿te gusta ser quien eres? ¿Estás orgulloso del modo en que actúas? Si no piensas en lo que haces, tampoco tendrá remordimientos por ello. Habrá sucumbido a lo que Hannah Arendt denomina la banalidad del mal. Como ves, Hannah Arendt lucha contra el pensamiento único, contra las opiniones prefabricadas, contra los eslóganes. Hannah Arendt distingue entre dos tipos de mal. El primero será el mal radical, que se da cuando a pesar de haber pensado y deliberado y saber que tus acciones dañarán a los demás, no te importa. Los líderes fascistas actuaban así. Sabían que sus acciones dañarían a parte de la población, pero no les importaba, quizá porque se refugiaban en algo que les impedía ser imparciales, como pertenecer a determinada raza, grupo o clase social. Si actuamos de este modo, no estaremos siendo imparciales y no nos estaremos poniendo en el lugar de los demás. Arendt decía que solo los individuos piensan y pueden ser amados. Son los intereses de los individuos los que debemos considerar en su diversidad y pluralidad. Bajo la diversidad y las diferencias superficiales, hay individuos que son los verdaderos objetos de la moral. Si emitimos un juicio basándonos en que somos de determinada raza o determinado pueblo, no estaremos actuando imparcialmente. El otro tipo de mal será el mal banal. Lo explicamos contando un hecho verídico. Hannah Arendt, como hemos dicho, era judía. Como sabéis, los judíos fueron perseguidos y exterminados por el ejército nazi. Adolf Eichmann fue teniente coronel. Se ocupaba de la logística para exterminar masivamente a los judíos. ¿Qué creéis que dijo Hannah Arendt sobre este soldado nazi? ¿Que era una persona profundamente cruel? ¿Que era un genio del mal? Agarraos a la silla, nada que ver. Lo que dijo Arendt es que Eichmann no era una persona perversa o cruel. Era simplemente un necio, una persona mediocre, alguien que obedecía las órdenes que le llegaban de arriba sin cuestionárselas. Dado que no pensaba en las consecuencias de sus acciones, tampoco tenía remordimientos morales por lo que hacía. Él actuaba según la legalidad de su tiempo. ¿Quiere esto decir que Eichmann era inocente? No, no, de ninguna manera. No pensar no lo convierte en inocente. Desde luego que tiene que ser responsable por sus actos. Kant decía que la moralidad pasa por el respeto a la ley. Arendt añadirá que siempre que la ley sea respetable. Hannah Arendt fue mal interpretada y duramente criticada. Algunos le acusaron de defender a los nazis a pesar de ser judía. Lo que Hannah Arendt nos está diciendo es que es fundamental que pensemos por nosotros mismos, que no nos dejemos llevar por la moral imperante, los eslóganes, los discursos prefabricados. Tenemos que dejar de ser parte del rebaño, un engranaje más, de una gran maquinaria que nos dice cómo pensar y actuar. No basta con aceptar las normas de nuestro tiempo si no hemos deliberado racionalmente si esas normas son justas, imparciales. No seas un necio como Eichmann. No seas de los que dice yo solo obedezco órdenes. La propuesta de Hannah Arendt nos sirve para huir de la posverdad y de los totalitarismos. Ningún gobierno fascista prosperará si empleamos las herramientas que Hannah Arendt nos invita a usar. La capacidad de pensar por nosotros mismos, la imparcialidad, el consenso, el debate racional, la exposición de ideas y la persuasión no violenta. Gracias, Hannah Arendt. ¡Gracias!